El director de comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Sanamiento anuncia que ya se construye un laboratorio de virología en la región departamental de salud número 5 en el departamento de Cortés, en ayuda para agilizar los diagnósticos de las pruebas del coronavirus. Este día viernes ha dado inicio los trabajos de mejoramiento, acondicionamiento y construcción en el laboratorio de virología que se encuentra en el departamento de Cortés, contigo al hospital Mario Catarino Rivas, región sanitaria número 5. Esto va a permitir entonces que con el acondicionamiento del espacio físico se va a contar ya con, valga decir, ese espacio para poder realizar las pruebas de detección del COVID, las pruebas PCR. Esto será bastante importante para agilizar el diagnóstico de este virus entre la población del departamento de Cortés y los alrededores. Se estima que además podemos informar que la obra que ejecuta CEDECOAS se está invirtiendo aquí cerca de 2.6 millones de lempiras con fondo del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID. Con la puesta en marcha de este laboratorio, más de 1.650.000 habitantes de esa zona norte del país y sus alrededores podrán ser beneficiados con las pruebas del virus. El mismo estará listo dentro de 15 días. Además, se espera que este tipo de obras sociales de suma importancia en este momento se construyan en otras ciudades del país para agilizar el proceso de muestras y resultados del COVID. Otra muy buena noticia es que ya el ministro Márquez ha encaminado las pláticas para que se habiliten dos laboratorios más, además de este de Cortés, otro en el departamento de Valle, San Lorenzo, y un tercero en la ciudad de La Ceiba, en el norte del país, lo cual va a permitir entonces hacer un diagnóstico mucho más rápido y oportuno en medio de esta pandemia. De igual forma, se realizará el mejoramiento de laboratorios ya existentes, donde se crearán divisiones de áreas para el mejoramiento de distribución de ambientes, como ser áreas de laboratorios del VIH-SIDA, de reporte, bodegas de insumos, amplificación y mezclas. La implementación de esta iniciativa es fortalecer el sector salud y, por ende, la oportuna atención médica de los ciudadanos. En Cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias.